Buenas noches mis amigos Gracias por compartir conmigo Y hasta mi primer concierto musical Y ahora empezamos a bailar Y empezamos a cantar Dice Ay, culebrita, culebrita, veneno Ay, culebrita, culebrita, veneno ¿Por qué no me das un veneno para morirme? ¿Por qué no me das un veneno para morirme? Sin llorar Ay, culebrita, culebrita, veneno Ay, culebrita, culebrita, veneno ¿Por qué no me das un veneno para morirme? ¿Por qué no me das un veneno para morirme? Yo no quiero sufrir más Ya no Ya no Ya no sigas sufriendo Ya no sigas jugando, amiga mía Y así es la vida ¿Qué podemos hacer? Salud, amigo, salud, salud Levante su cervecita, arriba su botellita VAS VAS DOS YONO VAS DOS YONO VAMOS A CANTAR memorirme Me dicen que andas preguntando, por mí no Me dicen que andas preguntando, por mí no Pero yo nunca hice ningún daño, solo te guí Pero yo nunca hice ningún daño, solo te guí ¡Salud, salida, salud, salud! Me dicen que las penas matan, culebrita Me dicen que las penas matan, culebrita ¡Échale, échale! Las penas no matan a nadie, ahí solo duelen Las penas no matan a nadie, ahí solo duelen Esta noche, estamos lavando en vivo, en vivo Con Chema Ars, Estudios Oye, Cris Arrugón ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Subirá, subirá, que estoy llorando Subirá, subirá, que estoy sufriendo Me tira mi sufro, ni tengo pena ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Voy casando! ¡Ahora ríste! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Voy riendo! ¡Ja, ja, ja! Tú dirás, tú dirás, que estoy llorando Tú dirás, tú dirás, que estoy sufriendo Me tira mi sufro, ni tengo pena ¡Ay, ay, ay! ¡Voy casando! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Voy riendo! Ahora te ríes al verme sufrir Al verme llorar por tu amor, chiquita linda ¡Claro que sí! ¡Facírate, vacírate, vacírate, vacírate! Con rosa y elegancia Con los maravillosos de San Mateo Así, 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 así ¡Vueltecita, vueltecita, 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 vueltecita! ¡Claro! ¡Este es San Mateo! ¡Este es San Mateo! ¡Este es San Mateo! ¡San Mateo! ¡San Mateo! Todo se baila el Regoluna Y Celia Cancapa Y sus pequeños chicos Daisy y Daisy ¡El crucero! ¡El crucero! ¡Eso! ¡Eso sombrito! ¡Eso sombrito! ¡Eso sombrito! ¡La cinturita, mamacita! ¡La cinturita, la cinturita! ¡Si no hay cintura! Aunque sea el suelito ¡Pero muévelo, muévelo! ¡Acha, cha, 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 cha! ¡Maravillosos de San Mateo! ¡Para bailar, para gozar, para vacilar!